¿La infidelidad virtual es ser infiel? Sí, obvio que sí. ¿Para mí sí? Sí, porque es ser infiel igual. Sí, seguro. Ya con el pensamiento estás, soy infiel. ¿Por qué? No, te pregunto vos. ¿Sí? Algo anda mal. Para mí sí, sí existe. Sí, también es una infidelidad teniendo novio, digamos. O novia, dependiendo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si mandas un mensaje, una foto, ¿es de infidelidad también? Que sí, porque estás engañando de alguna manera, es lo mismo. Depende de la inseguridad de cada persona. Prácticamente para vos es fidelidad pura. Fidelidad 100%. Este sujeto es incorregible. No, no, no hay que dejar, no hay que dejar que tengan amigas, nada. Hay que revisar el teléfono, todo. No hay que ver el teléfono. No hay que ver nuestras teléfono. No se da.